Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En la última semana se dieron precipitaciones de importancia en el área de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba. En la provincia se registraron acumulados de hasta 185 milímetros en la localidad de Inrivir, Huardoñez, en el sudeste provincia. Estas lluvias permitirían superar el promedio histórico de los acumulados para el mes de abril para los departamentos que son del norte o del este provincial. Esto tiene dos lecturas agronómicas. Pensando en los cultivos invernales de la próxima campaña, permitiría la recarga del perfil de suelos, pero a su vez, para los cultivos estivales que están en pie en este momento, traería demoras en las labores de cosecha o pérdida de calidad de granos. En cuanto a la producción de maíz en la provincia de Córdoba afectada por espiroplasma, se espera una pérdida de 6 millones de toneladas en la producción, que tenía un potencial de 23 millones esperados. En términos económicos, esto implicaría una pérdida de 1.130 millones de dólares debido a la caída de producción del cereal. Desde el punto de vista agronómico, la zona centro sería la más afectada por espiroplasma, calculándose una merma del 50% en los volúmenes producidos respecto a la última estimación. En cuanto al pronóstico para los próximos días, se espera una mejora paulatina de las condiciones con temperaturas mínimas que rondarán entre los 13 a los 15 grados centígrados y máximas que llegarían a marcas aproximadamente a los 30 grados centígrados. No se esperan precipitaciones de importancia para lo que es el área de influencia de la bolsa de Cénex. Los invitamos a pasar por nuestra web www.bccba.org.ar donde van a encontrar diferente información útil para el área.